No sé por qué se inventó esto en este momento, así que podemos empezar de todo punto. No sé cómo se llama, ¿cómo se llama? ¿Ven a ver las hermanas que me llaman? Ana Paula. Ana Paula. Ana Paula. Ana Paula. ¿Y desde la de Ushuaia? Sí. Ana Paula de Ushuaia. El carácter es un hombre. Hola. Hola. ¿Me subo yo? 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 Pero vamos a hablar de un poco, yo te presento conmigo. ¿Me llaman? ¿Sale de ser mismo? ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Vamos a ver. ¿Ustedes escuchas? Señoras y señores, esta noche, esta noche más larga, desde Ushuaia, presentamos cantando propiedad privada a Ana Paula. ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Ahhh! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!